hola amigos bienvenidos a mar y mis creaciones amigos aquí les muestro unas lindas sillas que me encontré bueno más bien el vecino o los vecinos sacaron dos sillas y pues yo fui a verlas y están bien bonitas bien fuertes porque son de metal que hay mar y me presta cayéndose si el jorri yo esté como cablecillo así este es plástico lo que está forrada la silla o sea que son dos o te le muestro la otra y las voy a forrar amigos para que queden preciosas y aquí está la otra y te le muestro una lámpara también que sacaron ellos también aquí está la otra son dos o sea que para marime y su esposo mire están de buen tamaño nosotros estamos llenitos o sea que perfectos para la pareja verdad entonces miren cómo está está ya le quité un poquito de plástico miren es fácil y pues con las tijeras con una cuchilla se le va quitando y rápido entonces yo aquí he traído un poco de líquido para limpiar el el metal porque es de metal esto esto miren son de metal las sillas son de metal y un metal bien resistente sólo que el diseño pues el forro se hace maltratado por la calor y todo verdad entonces yo las voy a renovar amigos y van a ver qué preciosas van a quedar tengo un poco de material que quería ponerle pero no viéndola bien no me iba a alcanzar me gustó el color de ese material es parecido a este pero es como una tela pero bien bonita pero ya esté mire que no no me va a rendir para las dos alcanzaría para una pero yo quiero este las dos casi del mismo color o más bien del mismo color verdad entonces mire aquí he traído este color verde es más del color este a como le dicen web y así le dicen este material que usamos nosotros para este para los champers este material es bien bien resistente heavy duty como dice y color negro y como va a ser para el jardín entonces va a combinar mire va a combinar cuando salgamos aquí al jardín a disfrutar y este las bellas plantas y todo eso pues que más mejor este color mire combinándolo así es más color este oscuro que el verde pero yo voy a tratar de combinarlo a que se vea bonita las sillas y aquí he traído este un hilo bien igual bien resistente son especiales estos hilos que usamos nosotros para los champers entonces o brincolín como quieran decir entonces estén como voy a coser a mano aquí he traído miren una aguja especial también que no tiene punta bien así miren no no pero especial también para coser que usamos nosotros también cuando se repara un jumper con esa aguja lo hacemos con ese hilo y esto es material bien resistente verdad aquí he traído un pedazo de playera para limpiar las sillas que cuando ya termine de quitar todo disculpen el ruido aquí siempre hay ruido de ambulancia de policía de todo miren entonces cuando ya termine de quitar todo todo el material ya desgastado y les voy a mostrar cómo queda todo el esqueleto verdad porque me gusta mucho el diseño que tiene miren como esta parte de atrás bien bonito igual de frente miren es tan bonita la silla nomás que ya ya dio lo que tenía que dar el material que forraron de fábrica entonces yo este las voy a renovar las sillas y cuando vean los vecinos se van a sorprender lo que tiraron y yo lo estoy aquí renovando y reutilizando bien miren y aquí este les muestro la lámpara que también ellos sacaron apenas por algo verdad que se tuvo tuvieron que esperar las sillas para renovarlas y para este combinar con esta linda lámpara miren es una lámpara enorme casi mide metro y medio si casi dos metros está bien grande la lámpara está bonita cuando mi esposo salió y este y dijo mar y me dice mar y dice ahí esté ahí como una lámpara vieja dice antiguo allá en la calle sacaron los vecinos y yo salí corriendo pues tráemelo y me dice no primero vete a verlo como siempre y entonces y fui a ver a mirar pues y y miren la sorpresa que me lleve la lámpara está pero bien enorme miren grandísima yo tengo que ver para arriba porque la lámpara está enorme miren y si sirve amigos y sirve está bien sucia se dan cuenta que miren ahí está bien sucia y miren la copa también entonces necesito este darle una buena limpiada por eso también traje ese líquido que les mostré miren ay perdón ya pasó una moto ahora y miren que el de la decoración de la lámpara está preciosa me gusta mucho o me encantó la lámpara cuando la miré dije pues si no sirve este pues la voy a usar para el jardín ya poniendo una planta arriba y que cuelgue pero cuando este ya mi esposo metió la lámpara y le dije sabes que conéctala si sirve bien si no pues para el patio a decorar y cuál fue la sorpresa amigos si prendió si sirve no más que la gente pues se enfadan tal vez y este sacan las cosas a la calle a quien usa así es muchos este gabachos que que sacan las cosas y nosotros latinos los recogemos bueno yo y mi esposo y yo cuando montamos en la calle y vemos cosas buenas que ellos sacan ponen ahí sí o lo más simplemente lo ponen en en la banqueta y uno lo recoge cuando ya está fuera del de la casa quiere decir que ya lo puedes llevar los nosotros gracias a dios hemos encontrado buenas cosas también mi esposo encontró unas mesas bien bonitas no es que están maltratado de la parte de arriba y lo vamos a renovar ya haré ese vídeo también para que vean pero miren seguimos ya me extendí hablando miren qué sucio está acá abajo lleno de polvo yo pienso que no la limpiaban o ya la tenían abandonada yo pienso y pues prefirieron sacarla afuera pero miren qué preciosa está me gustó mucho mucho me gusta más bien está sucia sí pero con este líquido con este líquido miren se le echa así ay mi pasto bueno claro que no la va a limpiar aquí porque no voy a matar a mi pasto con este líquido miren así y ya se deja unos 5 minutos a que se ablande lo que es no sé qué sería polvo y pelos de gato creo entonces ya con el trapo claro usando guantes y ya esté una buena limpiadita y pues es color negro entonces no está maltratada la pintura simplemente porque está sucia entonces la voy a limpiar bien bien la lámpara y dice mi esposo que le dé yo este unos toques de apaga con si se abrocha seca en color dorado así dijo mi esposo me dio esa idea y se dice ahí tienes color dorado dice pásale este unas brochadas nomás dice de color dorado para que se vea ya como envejecido bien bonito así ok y pues voy a tomar esa idea que me dio mi esposo y miren qué les parece amigos lo que tiran aquí en usa vean que es que los vecinos este yo veo que trae cosas yo pienso que compra o recoge también y ponen yarda y cosa que no se les vende o cosa que ya ya no lo ocupan lo sacan afuera hay una banqueta y pues como son mis vecinos y pues yo soy casi los primeros que vemos que es lo que sacan como estas hay una cama y otro mueble pero pues eso no lo no lo voy a ocupar este yo recojo lo que de veras creo que lo puedo este renovar y reutilizarlo eso sí lo alzo lo meto aquí a mi patio para componerlo ahora este renovar ya me cansé de tanto hablar marín me voy y voy y voy y voy y ya terminé de quitar todo el forro que tenía ya el plástico con la ayuda de las tijeras y con la navaja este ya terminé de quitarle todo miren aquí está la otra silla igual falta limpiarlas bien miren cuánta basura saqué todo ese de basura bien no sé si se pueda este triturar y usarlo para fondos de las macetas pues es cualquier plástico no creo que le haga daño las plantas pero voy a tratar de hacer una a ver si no a ver qué hacemos porque si salió algo de plástico y pues no queremos contaminar tanto miren bastante basura yo creo como dos bolsas así van a salir y este también le pusieron tape miren se nota bien así tengo que quitarle todo el tape y limpiarlas bien bien y luego este pasarle yo creo una tapa mancha de pintura porque aquí miren aquí miren está este ya se maltrató la pintura esta más la otra es muy poco miren es muy poco entonces pero si le tengo que quitar a limpiarla bien y pasarle un poquito de pintura aquí de metal aunque sea de color oscuro no pasa nada que de todas maneras va a tapar esto miren aquí también está un poquito maltratada pero sirve todavía miren mis manos bien este sucias quedaron y estaba usando guantes pero se me rompieron y pues seguí así casi no puedo trabajar con los guantes pero ya terminé bueno y ya que las pinte y empieza a por ahora les muestro tuve que pintar el armazón de las sillas porque estaba bastante maltratada bueno no exagerado pero sí de la parte de este de enfrente una más la que estaba más este maltratada las patitas y tuve que lijarla bien y decidí pintar el armazón de las dos sillas miren y así me quedó ya pintadita con este color café miren este aceite y va a aguantar mucho bien entonces ahora todo lo que me toca hacer es ponerle el material que les digo pero no le voy a poner así como estaba sólo le voy a poner aquí donde uno se sienta esta parte y la parte de atrás donde uno se recarga o sea que esto ya lo demás lo voy a dejar así porque tengo unas sillas que este que se miran bien sin forrar todo entonces sólo pienso por ponerle ese material de un web esta parte y el respaldo amigos así ya quedaron mis lindas sillas que renové vean me gustó como quedaron no quedaron al 100 pero traté de que quedaron así quedaron así miren no le hallaba como hacerle pero así así lo hice de esta manera vean qué les parece amigos y aquí aquí en esta parte no esté no traía estas bolitas pero yo se las puse son de maderita tengo una bolsa que trae de diferentes tamaños y le tuve que poner aquí pegarlas y me quedaron bien porque estaban más estuvo así al descubierto y no me gustó como se miraba pero eso ya mire yo le puse se ve bien más bien se miran bien las sillas así quedaron de bonitas combinó el color negro con café y la lámpara mire sólo le pinte de acá abajo bien porque estaba maltratada la pintura ahí entonces decidí es de limpiarla bien y esa parte y lijarla y ya pintar y así quedó esta lámpara y habla parte de arriba pues ya les mostré ya no pinte nada ahí sólo lo limpie bien y es todo mire me encantó hasta combina mire qué belleza lo que hace uno cuando uno recoge las cosas de la calle pues me gusta reciclar renovar y reutilizar miren lucen bien tal vez más adelante haga yo unos cojines aquí pues no lastima ya me senté no lastima pero podía yo hacer un más adelante unos cojines para que le ponga yo como este mire este cojín este cojín es de otra silla mire pero se mira bien pero un color no con con flores haría yo más adelante pero miren si mira bien qué les parece bueno amigos comenten y si me regalan ese maravilloso like bueno amigos sin más me despido dios les bendiga y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau